La Hora Líquida Palabras, historias, anécdotas Canciones destiladas a lo largo del tiempo Un cóctel que se evapora Una hora que se escurre entre las manos Mi nombre es Guilespi y les doy la bienvenida a... La Hora Líquida ¿Cómo están? Aquí Guilespi Estamos comenzando una nueva emisión de La Hora Líquida Por Nacional Rock Desde el Auditorio de Radio Nacional Maipú 555 Y con un invitado muy especial Voy a hablar apenas un par de minutos de él Porque yo lo conocí antes de conocerlo Lo conocí por referencias Lo conocí porque todo el mundo me decía ¿No lo conocés, Hernán Espejo? Y no, no lo conozco No, que es como un capo que toca Bueno, tiene un grupo compañero Asma No lo conozco En un momento determinado Cuando empiezo a trabajar en esta radio Finalmente aparece una persona Que se encargaba de la musicalización de la radio Y me dice Finalmente yo soy Hernán Espejo Y me encontré con este personaje divino Que es Hernán Espejo Que lo tenemos aquí Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, un honor Muchas gracias Muchas gracias De estar con vos Y aparte En el lugar que estamos Un templo de la radio Sudamericana casi O mundial Te diría Hace un tiempito Estuvieron acá Los de KXP Y entraron acá Y sacaban fotos No lo podían creer Así que es un lugar De lujo Para el mundo Que exista este auditorio Eso vos lo tenés bastante claro Más como laburante de la radio ¿No? ¿Verdad? Y como todo músico Todos somos Tanto músicos Autores O intérpretes Lo que sea Y como fans ¿No? Yo desde muy chiquito Escuché radio De toda la vida Uno de los mejores Regalos que me hicieron Fue a los 7 años Una radio AM Chiquitita Así de pilas Y ya todas las noches Viste La prendía abajo de la almohada Y me dormía con la Con la radio Obviamente al otro día Parecía tirada Y las veces Que te quedaba prendida La pila había durado Las pilas no te duran nada Y otras veces Por suerte Si se caía Y se abría toda Estaba bueno Porque las pilas Habían volado Y no se habían gastado Entonces Me colgaba Escuchaba a la noche Un programa Que era fanático Un programa Que se llamaba La Peña del Camionero Sí, sí En Radio Rivadavia Escuchaba evangelistas Programas de equipos De fútbol Programas partidarios Yo soy regallina Pero escuchaba Programas partidarios De San Lorenzo O cualquier cosa Escuchaba Y música Escuchaba lo que había En la M En esa repartija Que por ahí te ponían No sé Nino Bravo O te ponían un tema De Yes Completamente Más a M Escuchaba Y recién Te diría que Con el furor De Michael Jackson Y de Thriller Por primera vez Escuché un disco full De algo más cercano A la música moderna Porque hasta ese momento Regaló por haber comprado Por haber comprado el instrumento Claro Ahí en Belgrano En fila Vista dentro De una habitación Estaba todo el mundo Con el profesor Y el órgano ese familiar Que se apretabas Algunas posiciones Ya sea el acorde Mayor o menor Para el acompañamiento Y me habían comprado Un cuaderno De un librito De Julio Iglesias Entonces decía Quiero que tú Acompañes Me cantaba Y tocaba esas cosas Bueno Y había empezado A hacer unas canciones mías Y bueno A los 14 Cuando pude tener Propiedades una guitarra Bueno Ahí Así de 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 Como suena Viste Así de De obvio Pero me salvó Un poco el rock and roll Porque era medio Un nerd total Muy buen alumno No sé Viste Y de esa manera Pude Empecé a tocar la guitarra Y dije No Yo quiero tocar esto Que se yo Tengo un grabador Un geloso De mi viejo Empecé a grabar Algunas cosas Geloso De cinta abierta Claro Y ya en el 93 Con el 1 a 1 Ya había tenido Varias bandas Todo Compré un grabador De 4 canales De cassette Y chao Bueno Ahí me volví loco Para demear Los grupos En los que estaba Pero En la semana Tenía tiempo Porque laburaba la noche Ya laburaba en radio De chiquito Entré en Radio América A los 20 Por ahí de productor Y tenía todo el día libre Porque laburaba de 4 de la tarde A 12 de la noche Y empecé a hacer canciones Con la 4 canales Y el primer año Ya hice este cassette Mirá Te traje No te lo puedo dar Porque es el máster Qué maestro Compañero Asma 1 Del 93 Compañero Asma 1 Impresionante El siguiente Se llamó Nacido por Error El siguiente Camión Atmosférico Después Robustus Bueno Fueron A razón de 2 por año Fotocopiaba la tapa Y hacía De cromo Sí El máster El máster Y después Multicopiado Hacía 50 Y los regalaba Lo que era chistoso Era Que en realidad A mí me conocían más Del ambiente del rock pesado Porque ya tenía una banda Que se llamaba Breve Muy metalera Muy dura Y aprovechaba y les regalaba esto Y esto tenía cosas tipo A ver Basta de cimarrones viejos No me acuerdo Pero eran como unas Maladitas folkies Así medio Seed Barrett Ya me gustaba Justo en ese momento Un amigo mío Me dice Que por suerte Tenía amigos más grandes Por suerte Porque a veces Uno necesita el consejo Como dice La casita de mis viejos La falta de consejo Por suerte tuve consejos Y un amigo me decía Hernán Está buenísimo Tus gustos calientes El trash metal El hardcore Pero toma Entonces me daba Nick Drake Me daba Julian Cope Me daba PJ Harvey Cave Entonces A ver Decía Empezaste como A armarte De un repertorio Y de unas influencias Más variadas Claro Porque también Dentro de los dos Modos musicales Grandes Mayor y menor El metal Es siempre menor Y la verdad Que es discriminar Toda otra forma De escuchar música Entonces Acordes de 7 más Yo ya era fanático Del Flaco De Cerati Y todo Y bueno Vía compañero Empecé a hacer mis canciones Estos cassettes Los regalaba Pero no me salía En castellano También Muy poco Me costaba muchísimo Hacía baladas Y cosas Todas en inglés Y juegos así Medio de dormitorio ¿Viste? Y en el 99 Sale el primer CD Y ya lo tengo que tocar Un poco en vivo Y ahí me doy cuenta Que el inglés Era re frío Entonces ahí de a poco Fui Fui empezando A hacer en castellano En un momento minimal Me produjo uno Guitarra Dulce Hogar En 2008 Y todavía había 3, 4 temas Del repertorio Que eran en inglés Me dice No, yo voy a producir Si es todo en castellano Hacé el esfuerzo Bueno y así Fue quedando Y ahí Serán 7 discos Los oficiales Full fabricados Impresionante Sí Y después un montón De virtuales Todo lo que Internet en eso Fue hermoso ¿Viste? Agarré todo el momento De los sellos virtuales Ventolin Mamushka Triple R Les daba EPs Covers Versiones Remixes Que se yo Y bueno Y ya Spotify Y todo eso Bueno Hay miles de canciones Es decir que pasás Cientos de horas Grabando Ya no Ya no Fue una época Fue una época Que era así Muy Por suerte Mucho tiempo Laburé por mi cuenta Haciendo música Para televisión Y comerciales Y postpro Que se yo Entonces También ahí Agarré el oficio Y También grababa Todo el tiempo Pero Lo fui Lo fui Ralentando un poco Me di cuenta También que De chico Lo que editaba Prácticamente los demos Entonces bueno Pasan los años Y empezás a decir Che estaba buena La progresión Pero el puente Fue un invento Vamos a buscarlo Y bueno Los discos en estudio Ponele ahí Uno del 99 Memoria de la segunda infancia Que salió por De la buena estrella Que es genial la historia El sello Estábamos Papo Carca y yo Bueno Que yunta Si Lo sacó Chuchu Fasanelli Si Mandaba a fabricar Creo que Auto Rojo Del Carpo Y nena De Carca Y me dice Me hacen precio Si mando a fabricar Tres Siempre fue fan De compañero Chuchu Y me dice Si mando a fabricar Tres Me cobran Prácticamente lo mismo Hacé rápido Algo de compañero Bueno Armé como un compilado De los cassettes Y me dice Es muy lo-fi Vamos a agregarle algo mejor Agregar algunas canciones Mejor grabadas Ya tenía Una dat Un grabador digital Si me acuerdo Eso que eran Con un videocassette Claro Un super VHS Que es como El gran antecesor De la primera grabación Digital Que pudo tener Que se pudo alcanzar Así Más o menos Hogareñamente Se lo había comprado A Cristian Basso De la portuaria Había salido Dos mil dólares Si si Era carísimo Era carísimo Yo también compré En aquel momento Y costaban esa plata Si si Y después se lo terminé Regalando a Cristian Hace unos años Porque me dije Le dije Claro porque Che Lo queré de vuelta Algo que me salió Dos mil dólares Se lo regalé Porque fue una tecnología Que después pasó A lo digital Directamente De la computadora Total Hay una interfaz En el medio Muy interesante Que es Hay un momento Que inventan Creo que Blur El que Cuando se va A Graham Cox En ese think tank Graban en una computadora Musical Que no funcionó Era un modelo Que era interesante Era una marca Que había inventado algo Que en lugar de tener La PC O la Mac O lo que fuera Con un soft De grabación Como conocemos Todos nosotros Era una compu Que comprabas Para grabar Nada más Parece que era un Atari Puede ser Puede ser Atari Desarrolló Unos modelos Exacto Puede ser Pero con la data Anduve muy bien Compré un minidisc Para mezclar Algunos compres Unos EQ Y bueno Ahí ya empiezan Los de compañeros Ya este que te decía Memorias de la segunda infancia El que manda a fabricar Chucho en CD También estaba recopado Con la electrónica A fines de los 90 Como que la guitarra Había muerto ¿Viste? Parecía Entonces Tenía una group box De Roland Y secuencias Y qué sé yo Y ese y otro que se llama National Rock Fueron con ese sistema Después ya empiezo A grabar en estudios Y tuve épocas Que tuve lineups Así medio de lujo Con músicos de jazz También Que me hacían el aguante Si hablemos un poco De los colaboradores Porque bueno Me alcanzaste tu último disco Hay unos músicos increíbles Bueno Acá está Mirá justo Este lo traje para mostrar Acá la senda Este es el nuevo Y sí Está grabado en Yon Que es el último El último de los mohicanos De Buenos Aires Es el último estudio clásico Que queda Claro Porque no está ni TNT No está ni RCA No está CBS No está el de Music No hay nada Ahora Bueno Están remodelando Panda Nuevamente Pero es como de una segunda Claro Es 80 Es 82 Yon es del 56 Creo Bueno Está grabado en vivo En Yon En una tarde así De invierno Del año pasado De 2022 Y después Aparece Sergio Rothman Está Sergio Está Minimal Está mi hijo Cantando en un tema Está Solbasa Tocando la viola En un tema Después hay un amigo Que tiene Guillermo Piccolini Está Piccolini En Stainway Terrible Tocando el piano Tremendo tecladista Después está Un amigo Fede Vázquez Gil Que tiene un farfiza Lo fui a buscar a la casa Y armamos El órgano italiano El clásico sonido De los doors Ahí en el living De casa Los microfoneamos Todo bien Y bueno Nada Viste Es algo que Es lindo que quede en físico Son 100 CDs Y después está En las redes Lo presenté el otro día Es el primer disco En cuarteto ¿Dónde se consigue? Hay una sola disquería Que lo tiene Oíd Mortales Sí Ahí cerca del obelisco Y es algo como Como collector Viste Creo que Fogwill decía Que él creía Que lo que hacía Era como para una conversación Entre Para 50 personas Y está bueno también Seguir un camino Así que Es medio de 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 Un nicho así Medio de De un culto Oculto Ponele Pero Es lindo seguir Seguir adelante Ahí le pusiste A tu grupo Además tenés un cuarteto Que se llama The National Rock Quartet Porque es un chiste Compañero La biografía En Spotify Es de dos líneas Y dice Único ocultor Del estilo criollo Denominado National Rock Es como que No Yo no A mí me parece Hay un montón De influencias De compañeros Que son las clásicas Del rock nacional Que todos somos Fans Por lo menos yo De todos Los grandes ¿No? De Manal Charlie Espineta Calamaro Gustavo Todos Pero Me parece Que hay un toque Ahí medio En la línea Más Psicodélica Hay un poco De crowd rock Que me gusta mucho El rock alemán Y un poco La repetición Y algunas cosas Más minimalistas Que no es No es por arrogarme Nada Pero me parece Que son Como unas combinaciones Que no Que me parece Son originales Está muy bien Naturalmente Hablaste de crowd rock ¿Hay algo de electrónica? En este En este no Hay discos Hay un disco Que se llama El Palomo Profeta Que son todas miniaturas Medio a la cluster Así como pequeñas Viñetas Así Electrónicas Ambientales También depende Al ser El solista Lo lindo Es el capricho Es ley Como decía García Bueno Acá No negociás nada No negociás nada Hay un disco Es genial Esa libertad De no tener Que rendirle cuentas A nadie Y ni siquiera Me atrevo a decir Que tenés Las presiones Del público No, no Que te exige Ha sido siempre escaso No, pero claro Ha sido siempre escaso No, salvo Pero es genial eso Salvo en las presentaciones Las presentaciones De los discos Suele venir Un número cercano A 100 Está muy bien Ese es como Los grandes días Después Viste que Dylan Dice el Neverending Tour Como que él está De turas Desde los 80 Sin parar Y qué sé yo Bueno, yo Algunos tours De compañeros Les decía La banda Este es el soporte tour Entonces este año Un año le abrimos Por ejemplo A El Mató A Valle de Muñecas A Poseidótica A Fútbol Todos mis colegas Me invitan La gente escucha Con mucho respeto Y después Cuando organizó Por mi cuenta Bueno Ahí estoy Esperando En la puerta Esto que viene Caminando Entrarán O van al chino Pero por suerte Los últimos tiempos Hay como una Como una cosa Así tipo De bueno Vamos a ver A esta vieja Que a la larga Es resiliente Qué maestro Recién mencionábamos Los músicos Que participan aquí Pero Vamos a hablar De esos lineups Gloriosos De otras épocas Y bueno Hubo Hubo unos bravos Por ejemplo El tercero Uno que se llama Respira Es bravo Porque se grabó En un estudio Que se llamaba Mandarina Que después El ingeniero Luis Baqué Ahora es un ingeniero En Estados Unidos Y lo grabamos En una tarde Con Germán Boco En la bata Y Martín Méndez En el bajo Que son gente Terrible Es un bajista Que el batero En ese momento Tocaba con López Ruiz Todo Trajo a Enrique Norris En un tema De invitado A tocar El gran Norris Le falleció La corneta Un pianista costarricense Que conocíamos También terrible Entonces Hubo algunas Algunas posibilidades Que Que se dieron Viste Por suerte Quizás De todos los años Más del metal Lo que yo no tengo De oído Armónico Como para Combinar con gente De tanto nivel Viste No sé leer partituras Ni nada Por lo menos Lo físico Del metal Y la repetición Y la creación De partes de guitarra Interesantes Todo Pude tocar Con gente Copada Después el siguiente Guitarra Dulce Hogar Es en Yon También en una tarde Y salió espectacular Después una vez Se llama Mágica posesión Otro que se llama Templado Siempre fue como una historia A medio de De idas y vueltas Viste Hubo épocas Que lo suspendí Y compañeros Dije no Pará Ya está Está bueno eso también No porque también Está basado en una enfermedad ¿Entendés? Entonces el chiste El alter ego Está todo bien Con el alter ego Pero hay veces No fue grande Hay pocas que no fueron Te iba a preguntar justo eso Si vos tuviste asma No Sí Crónico Mal Entonces por eso El alter ego Dio para Para un montón De cosas Pero sinceramente Muchas veces Me siento más Más cómodo Tocando con gente Que me invita a tocar O armando grupos En los que no canto Por ejemplo Entonces estuve En bandas de metal Que yo obré De Dragonauta Una más hardcore Esa bandera de niebla Ahí como violero Digamos Claro De última unos coros Estuve en el Siempre Eterno También con Con Sergio Con Mimi Con Sergio Y con Richard Y con el Ruso Fue hermoso Dos años Dos años y medio Tocar al lado De Mimi y Maura Cada uno con su farolito De whisky En el piso Una maravilla Hacés todo mejor Cuando está Mimi al lado Porque Es Hasta el Todo el mundo Trata de tocar mejor Viste Porque En momentos de Sergio Se iba para una canción Y quedábamos Como un bolero Medio oscuro Y estás Con Mimi y Maura Solos Batería El baterista El baterista De los Cadillacs Viste Aprendí un montón Y ahora hace poquito En diciembre El año pasado Me invitaron a entrar a PES Y está también Es un Un lindo Un lindo desafío Armar ahí Muy interesante Porque bueno He estado aquí Ariel Minimal Hemos hablado Bastante de PES Incluso No sé si al aire O fuera del aire Algo hablamos de vos En ese día Y puede ser Por trabajar acá Y cómo es el desafío De un grupo Que está tan Instalado Como trío Pero igual a veces Ellos tienen un teclado No Ahora están En cuarteto Con doble guitarra Nunca hubo De todas las formaciones Que hubo Hubo formaciones A la A la jade Viste Con teclado Un tecladista Tiene a Rhodes Y Hammond Y el otro Era Romeo Con una tonelada De cintes Soul School Claro Entonces tuvieron Un montón De formaciones Tuvieron formaciones También con Con Vientistas De alto nivel Como Pablo Puntoriero Pianistas Tras de todo Pero nunca había habido Una posibilidad De hacer doble guitarra Y bueno Está muy bien Somos medio Ya a esta altura Medio telepáticos Nos conocemos Desde muy chicos Y Tendremos un montón De referencias De los 80 Americanas Muy rápidos Nos gusta Todos Nos gustan los dos Mucho El Hardcore Si decimos Esta parte Es medio Dead Kennedy Sabemos exactamente De que se trata De que se trata Nos gusta Gong Nos gusta Gong Gong Steve Hill Claro Nos gusta Esa generación De los Más de 50 Que tenemos Un poco De Digamos La idea Esa De Mezclamos Desde el rock Progresivo Hasta Hasta Algo más Más actual Y Obviamente Nos sale con el color De gente De gente grande Ahora Si sale todo bien En un mes Se graba el nuevo En John Y es Estamos ahí Preparándolo Es mi debut Ahí con ellos Así que Está muy Muy ilusionado Qué sé yo Está muy bien Muy buena Actualidad De compañero Asma Lo tenemos Hernán Espejo Hoy aquí En la hora líquida Con ganas De Con la Viola ahí Con ganas De tocar Alguna canción Te quiero mostrar Una de Una de La Senda Que Habla de Esa De esa Sensación La Senda Y esa 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 sensación Que creo todos los seres humanos Compartimos No sé Los animales Quizás también Que es Cuando te levantás de la siesta Y estás De re mal humor Viste Sí Que te pega mal Mal Decís para qué Me dormí Hubiera tomado otro mate más ¿Sabés cuándo pasa eso? Creo yo Cuando te pasás Claro Del tiempo Exacto 15 minutos La siesta Tiene que ser corta Tiene que ser así Bueno y la canción se llama Qué oscuro pensamiento A ver La noche Terminó Y ya no hay nada más que hablar Flota en el aire un conjuro Se ejecuta al respirar Se ejecuta al respirar Gazapado como un tigre Impaciente al atacar Implacable como el fuego Matemática Matemática Verdad Qué oscuro pensamiento Empeñado en volver Desenvuelve Su misterio Y te toma Otra vez De rehén Te toma Otra vez De rehén Otra vez Te toma Otra vez De rehén Qué lindo Es más larga Pero te quiero mostrar Capaz El cachito De varias Está perfecto Ahí apareció Algún acorde Espinetiano A full A full Sí, sí Bueno Hay un momento Que hay un descanso Ahí Antes de toma De rehén Que hay un acorde Muy raro Sí, se te hubiera afinado Claro, porque hace como el si Con el bajo El la Sí, medio invisible Y uno aprendía Qué sé yo Con la canta rock Con esas cosas Veía esas posiciones Y había ese momento De los ochentas En los que empecé Yo tocar 84, 85 Porque yo Compras una canta rock Y estaba Algunas canciones El primero de fito Y había 40 acordes Y vos decías Bueno A ver Y eran pianistas Eran canciones de pianistas Pero los acordes Los te servían El pianista Vamos a contarle A los oyentes Usa los 10 dedos Entonces le puede poner Muchas cosas Al acorde En cambio En la guitarra Vos tenés 6 cuerdas Pero solo 5 dedos Y hay que combinarlo Si no apretás Los dos Las dos manos Coordinan exactamente Y nos suena bien Entonces La idea de usar cosas Con Con bajos cambiados Y algunas cosas Que Que fui aprendiendo Pero sí, sí Luis me encantaba Esa Qué sé yo Son historias Ya Muy remanidas Pero El primer La primera vez Que te prestan a Artod Y llega el momento De estar hosta Y se escucha el llanto Y tenés 14 Y de repente Y dices Ah bueno Entonces Qué quiere decir esto Nos vamos todos A morir Los viejos Es terrible Es como Una espifanía Media cura En el medio Te acordás De esta arosta La idiota En el medio Hay como una secuencia Medio insólita Sonidos Pasos Corridas Unos pianos Como unos pianos Desafinados Así Acordes Ese tipo De Cosas Después recuerdo También un poco Esa idea También Que uno En esa edad No tiene Diferenciaciones Entre alta cultura Baja cultura Música popular Música De culto Yo siempre cuento Con mi hermano Cuando nos pasaron A una pieza Falleció una tía En las casas Éramos 11 Entonces Cuando hay movimientos Así Movimientos De los viejos Que se van De repente Vamos Ustedes ahora A la habitación Del fondo Que era la de la bisabuela Que pasó abajo Porque la tía Que se yo Bueno Arreglaron toda la pieza Bueno Vamos a poner Nuestros dos primeros Pósters En nuestra habitación Nueva Uno de Maiden Y uno de Durán Durán ¿En serio? Claro Bueno Lo que pasa Siempre fuimos Como Así Viste Gente que podía Los abuelos Yo me soy re fanático Vasos Y eso me parece Uno de los tres mejores Discos de la historia Del rock argentino El pop Me encanta también Pasa que uno Ese 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 tipo de éxito popular Que se yo Calamaro Tiene 20 años Y ya tenía 10 éxitos Mega Eso es lindo De la música popular El talento natural Por el hit No esas búsquedas No Hace 25 años Que estamos buscando ¿Vos algo de eso tenés? ¿De qué? Del Del compositor de canciones Bueno Es una búsqueda Pero digamos Tenés muchas canciones Y muchas buenas Sí Sí Sos una especie De título sabio Y ese Mirá Por ejemplo Este es el One hit wonder De compañero A ver Que es Que es como una oda A los grupos Sí Porque abre así Medio Abre Tienes razón Abre suspendido Es un poco Esa idea Es como una oda Al grupo de culto Esperando por tocar Es todo Ese tiempo muerto Hasta que llega El recital Eventualmente Y probablemente No haya mucha gente Pero la canción Es así De la canción De la canción De la canción Evaluando material sonoro Para mediar otra canción Retorciendo estos hierros pocos Para forzar la recordación Invocando las ninfas nocturnas Resignando de resignación Encorvado por el mea culpa Con la vanidad como solo bastión Helados escenarios De tablones milenarios ¿Quién podría sospechar? Que detrás de aquella puerta Había un ángel y una orquesta Esperando por tocar Enfilado en la vía magnética En la quimera de lo trascendental Dispersando estos huesos locos Aleación de algodón Y del más frío metal Helados escenarios De tablones milenarios ¿Quién podría sospechar? Que detrás de aquella puerta Había un ángel y una orquesta Esperando por tocar Esperando por tocar Esperando 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 por tocar ¡Qué linda canción, loco! Muchas gracias, muchas gracias Muy amable ¡Qué linda canción! ¡Qué lindos acordes! ¡Qué 3.200 escuchas! ¡Montón! En Spotify es un montón Vas a tener muchas más escuchas a partir de este programa Bueno, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias ¡Lindos acordes ahí con el capo con la guitarra al aire! Medio love me hace acordar así esas cosas de Artur Lee Yo tengo unos como unos ídolos y trato de hacer lo posible para hacer dentro de las posibilidades en unas épocas que por ejemplo el tema del registro vocal me costaba porque creía que era más que tenía más de lo que podía y no era hasta que encontré como una cosa medio napolitano así de mantenerme en un cachito y tratar de no desafinar en esa octavita y algo Pero digamos al principio que tenías la idea de que eras un cantante con mucho más rango Claro fumaba antes de tocar y creía que era Caetano y hacían unos papelones y después los músicos venían y me decían che, el falseto de ese tema Hernán anda a clases yo me enojaba pero un poco tenían razón creía que pero bueno nada son cosas son cosas también divertidas al tomar una carrera me parece como algo lúdico también todas esas idas y vueltas aprendí a tomarlas así como como una una suma un poco el laburo acá en la radio también me ayuda porque en realidad uno me parece que funciona también socialmente no es solamente el músico como una mini pyme que uy vamos a competir en el mercado y no me llamaron a tal festival y acá y allá no pero tal está en tal lado y yo no yo preferí hace 11 años empezar a burlar acá en la radio pública la escuchaba y me enojaba un poco ¿por qué? y no me enojaba porque me daba cuenta que había un montón de música argentina que no había otra forma de pasarla que no fuera acá entonces decía pero siempre la anécdota es decir lo más lindo es que en lugar de la historia del blues de Robert Johnson y no sé qué me cuentes qué pasó por qué Tanguito qué pasó en tal día o Manal o qué sé yo grupo de los 80 los 90 por qué por qué la escena esta bueno hinché bastante cuando venía notas por compañero decía al aire de lo que opinaba qué sé yo y hasta que un día tuvo una oportunidad maravillosa de Horacio Marmurek que la dirigía en ese momento me vino a ver un show de compañero en el especial en Julián Álvarez y Córdoba y vino vino a la prueba lo trajo Gisela Busaniche y él le quiere conocer hola encantado qué sé yo vamos a comer algo viste en la prueba un director de Radio Nacional el rock de esa época no qué sé yo bueno yo creo esto lo hablamos bien y en un momento me empezó a dar un programa los domingos de 1 a 3 de la tarde de música independiente argentina era una mezcolanza así fuerte fuerte desde electrónica hasta hasta metal hasta era muy ecléctico imagino que en esos años esa música no tenía bueno hoy tampoco tiene tanta cabida aunque nuestra radio bueno ya estaban los chicos los de la hora pulenta los sábados que tienen ya un programa que hay varios de esas bandas que terminaron siendo éxitos ellos el mató es un nombre ya internacional viste que llegan a tocar en países no pero me refería a los programas ah bueno había muchos programas que ponían esa música no lo pasa que bueno está siempre el viejo debate si la si esta radio es completamente musical o no viste entonces hay mucho espacio que se ocupa en temas de actualidad social de política economía que se yo yo como músico voy a siempre pelear por el nicho nuestro porque siempre son un montón de de artistas siguen llegando ya fabricar no tanto pero llegan 50 canciones por semana y juntamos mil por año curamos con el otro musicalizador de la radio con Dani Dottori entonces ese ese laburo merece una una difusión y bueno después se dio la oportunidad ya en 2013 y canciones que dicho sea de paso si no suenan acá no van a sonar en ningún lado porque digamos no tienen una estructura económica o un sello discográfico o una pauta de publicidad total como tienen las otras radios exacto entonces y cada vez hay menos que confían en en la canción como un contenido suficiente viste entonces bueno acá se hace se hace ese trabajo y bueno de alguna manera en ese momento 2013 salió ese disco mágica posesión y yo lo tomé un poco el nombre como eso como decir bueno si mi rol capaz no era que compañero fuera pude viste tocar y llevar a un montón de gente que se yo bueno también es lindo estar en la en la comunidad como un curador de música argentina acá con la ilusión siempre de hacer cosas en el auditorio hacer sesiones hacer un montón de cosas que se pueden que se pueden llevar adelante y incluso sabiendo que a veces en esa búsqueda de esas canciones no tan conocidas y todo también se está buscando que el oyente esté activo viste capaz el oyente está como muy acostumbrado a la típica frase del fogón viste una que sepamos todas esa la odio esa frase la odio también perdón es un un típico asunto que se se trata en la radio particularmente en esta cuando hay opiniones que dicen que bueno que esta radio tiene que poner todo el tiempo clásicos del rock argentino y la gente que piensa que es la oportunidad de poner aquellos temas que no conoce nadie hay lugar para todo hay lugar para todo porque en realidad el tiempo en las radios lo que tienen de lindo es que no se apaga nunca entonces vos podés tener en la trasnoche podés tener clásicos podés tener en la tarde del sábado podés tener Alfredo Rosso los sábados y vas a saber que Alfredo va a pasar clásicos pero le va a dar un plus porque no te va a pasar solamente tal cosa de tal grupo que solamente saca un disco te va a mostrar tal cosa hay todo toda una una búsqueda que es que es muy linda y que tiene que tiene también con el rock ya bordeando casi los 70 años de historia en español menos pero pero ya está bueno como ir usando el toda esa paleta para para entretener pero si necesita de un oyente que esté que esté dispuesto a ser sorprendido y que y que acepte también que el rock es es el tecno es rock o sea es 4x4 pum 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 Kraftwerk eran crowd rockers no eran pibes claro claro estudiantes de ingeniería eran hippies Kraftwerk también tenían pelo largo tocaban el primer disco hay flauta traversa esa idea de que vamos el rock antes era el rock and roll claro era el rock ok a la gente le gustaba la gente creía que era lo de Bill Halley en adelante Bill Prelley etc hoy hablar de rock es hablar de todo claro por eso en esa idea el oyente está me parece interesante que de repente en una sucesión de un programa pueda escuchar Manal y un rato más tarde pueda estar Cítrico que es un solista súper talentoso y puede estar Indios y Banda Los Chinos y Los Espíritus y entretenerte con la música con el español cantado desde acá desde estas tierras y chau y después tenés toda la chance de también que el anglo sea súper pedagógico es al divino botón mirá que expresión vieja estar poniendo en la radio pública por vez número mil start me up de los Stones si te puedo también educar y pasar capaz algo de ellos que no conocés o have you seen your mouth the baby standing in the shadow y vas a decir ah bueno qué sé yo y la idea es que te que te acompañe la música de una forma diferente acá ya me gastan un poco con algunas porque tampoco inventé porque tampoco inventé nada es solamente leer un poco las radios públicas más grandes del mundo trabajan con esos con esos estándares si el estado a veces son entes autárquicos a veces no pero como sea en el caso de Chile son autofinanciables en el caso de Inglaterra es por un impuesto en el caso de Francia también en el caso de Estados Unidos no existe radio nacional para Estados Unidos sino que son privadas no no son las que son públicas son de universidades de los de los estados o de las ciudades pero no hay un ente regulador lo que se llama lo que está tan famoso ahora en los tiny desks que son de la de la NPR NPR claro National Public Radio en realidad es como una red no existe la NPR es una red en la que están adentro todo ese marco yo digo ah creen que tenían una radio nacional claro no entonces cada país tiene los alemanes tienen otro sistema que no conozco cada país tiene una forma diferente de radio pública pero todos consideran que que las que son de música son para para valorar el trabajo local y el que más difusión necesita eso es eso es es obvio entonces es lindo insistir un poco cuando dependen los cambios de gobierno vienen nuestros colegas al aire muchas veces hay gobiernos en los que vienen nuestros colegas músicos a tener programas y si soy medio como se dice en inglés pain in the ass que quiere decir dolor en el culo hoy les digo che sabés que es la radio pública qué bueno que estaría que vos cures tu gusto en música argentina viste bueno nosotros está bien viste algunos me dicen que sí después pasan los años y y te das cuenta que el chabón lo que quisieron poner al aire es mostrar que les gusta Stile y Dan sí men Stile y Dan está todo bien pero lo lindo es que me que me digas vos eh que te emocionó de acá porque del color el color siempre va a ser más interesante el color va a ser más 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 sentido el color nuestro y sí y sí porque porque tiene un montón de particularidades esta ciudad entonces está bueno y este país y el país y también buscar cosas del país es trabajar con el federalismo trabajar de una manera también muy muy metódica porque yo no me no te voy a mentir yo no me voy en el auto y me y me voy escuchando trabajo me pongo a escuchar eh sí algo que te guste no importa o metal que soy re fan pero no pero pero cuando estás en tu trabajo bueno es importante que que responder a un montón de gente que necesita que necesita de nuestra de nuestro de nuestro rol que sea lo más activo posible me parece quiero aprovechar que estás aquí para que me y que sos tan conocedor y sobre todo de toda la movida que hay actual que me recomiendes algunos grupos o solistas que hayas descubierto y me digas por qué digamos mirá es interesante la pregunta porque hay hay un hay una cuestión por ejemplo el tema de las grabaciones ya está superado o sea todo lo que para nuestra generación en los ochentas y noventas era viste llegar a sonar como no pero la producción está floja eso lo superaron ya los chicos están grabando increíble tienen algunos estudios casi hogareños tienen unos fierros que son impresionantes el tema de la producción está está resuelto está el único problema ¿sabes cuál es? cuando perdón pero cuando ese artista quiere recurrir a la orquesta famosa la orquesta bueno ahí se te complica todo el estudio casero no eso seguro pero mientras mantenga la instrumentación normal y se pueda resolver con algún plugin o teclado eso está muy bien lo que falta es el y ahora te digo algunos nombres de los que más me gustan lo que falta me da la impresión que es el hecho de que sobre todo los gringos tienen 200 fechas por año o sea ellos trabajan de una manera de red muy muy grande entonces te obliga a los grupos musicales les obliga a tener una una gimnasia sobre el escenario que eso no se logra con ningún plugin o sea vos trabajas 200 noches por año sobre un escenario o no es es binario a veces no tiene que ver ni con ser un gran virtuoso el grupo de música el otro día decía James Hetfield por ejemplo de Metallica decía nosotros somos músicos estándar lo que pasa es que los cuatro juntos pasan cosas bueno esa es la base del grupo de rock hay un montón de casos en los que hay uno que es el que amalgama todo y capaz no es tan bueno como los otros pero es el que que se yo el que cuenta los mejores chistes el que los tranquiliza todo el anímico el que rema a la banda porque a veces son muy talentosos pero son un poco holgazanes los músicos o los que tienen facilidad a veces son los más vagos puede ser puede ser entonces en esa en esa en esa búsqueda bueno nosotros tenemos hay todo un camino muy largo para hacer sobre todo en el tema del federalismo Buenos Aires es muy aragán justamente para bancar talentos del interior es muy poca la gente del interior que puede venir acá y los las sombras por ejemplo los chicos de la Pampa son muy buenos los siberianos y sin embargo se han tenido que venir a vivir a Buenos Aires qué sé yo la fuerza mayor son muy buenos que tienen vientos también no es mi estilo particularmente pero la delio valdés está hecho impecable y por algo está es un producto incluso de exportación después es redundante hablar de los espíritus masacre babasónicos el necro es gente más de mi generación pero en el caso de un montón de chicos me parece que hay que hay unos nombres muy interesantes los pueden seguir en la radio solistas tanto varones como chicas qué cosas escuchaste interesantes y hay canciones te puedo decir me gusta es de una chica que canta más como un rhythm and blues que se llama así como un soul muy liviano que se llama Abril Olivera y capaz me gustan algunas canciones de ella que se llama me gusta Nicki Nicole hasta Bernal que hacen dead metal no tengo esos problemas de género me gustan las canciones y las trato de buscar y que me mantengan entretenido entonces hay un montón de talentos locales muy interesantes y necesitan también de de un método también de exportación me parece que los brasileros en eso son un ejemplo muy grande y creo yo que está pasando algo en relación a la exportación de nuestro talento a partir de los como vos mencionabas Nicki Nicole a partir de los artistas de la música urbana y trap hay como empieza a ver algo de que suenan afuera son considerados en muchos países es interesante porque vos pensás que bordeando la ley de medios para un montón de medios era imposible pasar música en castellano incluso ponían recursos de amparo tipo ¿por qué tengo que poner música en castellano? si yo me acuerdo una radio particular hay varias hay varias yo recuerdo notas pero la dirigí un amigo así que bueno ya nos conocemos ya nos conocemos todos ese es el el problema lo que no quita los simpáticos que nos podemos caer en lo personal no quiere decir que después en los roles sociales después podamos decir che esto estaría bueno así y de repente el castellano hace 8 años era una ay no ¿por qué estoy obligado a poner música en castellano? y de repente hay un montón de música en castellano por todo el mundo de altísima calidad los festivales en Europa desde talentos que yo a la mexicana Natalia Lafourcade de mi hija le encanta y cada vez que la pone en el auto digo che que buena que es y de repente hay arreglos viste unas bandas acústicas con unos arreglos súper sofisticados y digo bueno y ella también estuvo el otro día en el Movistar Arena no en música underground o sea hay gente que está y vos fijate todos los artistas estos urbanos que que están sonando de Estados Unidos también con el idioma español sí pensaba en este último éxito que tuvo Shakira con Bizarrap también en español pero que suenan plenamente en Estados Unidos por eso hay todo toda una nueva una nueva chance no sé si le toca si le toca el turno al rock argentino más de guitarras en el interín obviamente yo me acuerdo del ejemplo de unas fiestas que había en Niceto que se llamaban CISEC que eran los martes o miércoles que se les había ocurrido pasar música latina pero procesada como electrónica y terminaron laburando un montón Chancha Vía Circuito Fauna Tremor un montón de esos de esos DJs y esos esos productores terminaron yendo a Europa festivales todo que yo como rockero te doy un riñón por estar en Roskilde o Glastonbury pero evidentemente les interesa mucho más a los ingleses poner en la carpa de electrónica un músico argentino pasando cumbia procesada electrónicamente que una banda de guitarras en español el matón me parece que fueron muy inteligentes porque usaron el castellano de una manera más minimalista entonces el castellano aparece como de una manera casi instrumental las letras son cortas entonces es medio mántrico han tenido tocar en Inglaterra en Estados Unidos en Alemania y capaz hasta te va a ver un alemán y termina aprendiendo un poco de español porque son cuatro versos claro, claro está bueno eso entonces esos son como como unos engañas pichanga que tiene el músico en los natas por ejemplo en su momento tocaban tanto en Europa y les iba tan bien también porque el español estaba usado casi de como un instrumento de repetición entonces hay formas inteligentes de entrar en los mercados de afuera pasa que en el expertise justamente de los gringos de la guitarra batería y bajo tenés que algo nuevo se te tiene que ocurrir porque ellos ya lo hicieron todo entonces bueno pasa un poquito lo mismo con el jazz mira que hay un jazz argentino muy interesante pero obviamente si uno quiere ir a tocar afuera a Europa o lo que fuere tenés que tratar de mostrar algo de lo que sucede acá y bueno me refiero mezclar con tango mezclar con folclore con música andina lo que quieras por algo el gato barbieri los grandes discos del gato son con domingo cura con percusión después está mercedita llega ahí aparece red coleman está el nivel de desesperación total así pero viste esos saxos así ya desesperados pero digamos más vale que vas a hacer una diferencia si tu color es un poquito le agregas un poco del color local ese es el desafío y vos fijate que el gato particularmente el gato barbieri aquí él tocaba en el bob club y tocaban música yankee digamos o sea el repertorio eran los estándares de jazz y él tiene que encontrar su propia música cuando se va y lo bien que hace lo que pasa es que la gente en esto que estábamos hablando de la búsqueda de un oyente activo contrasta con un montón de gente que solamente se mueve de las casas cuando cuando lo que va a ver lo conoce entonces un jazzero probablemente te van a decir si está buenísimo lo que decís pero la verdad me contratan en tal club si hago homenaje a Monk y bueno hay que laburar y te va a decir eso o el el otro día me hacía me hacía reír minimal que puso un posteo ahí que decía sin clientes no hay bandas tributo porque porque es verdad que los que hacemos música de autor vamos a los clubes y nos cuesta un huevo que la gente nos vaya a ver con nuestras composiciones actuales o con este momento lo que estamos haciendo y de repente hay un montón de gente que prefiere ir a ver una banda haciendo de Sumo haciendo de Los Redondos haciendo y bueno qué sé yo en otros países hay bares que están dedicados más a eso específicamente y es como una diversión che vamos incluso se disfrazan igual es como que vos vas claro pero es algo más bizarro exacto no es que va al mismo club que ayer o en el segundo turno tocaste música del autor y che váyanse yendo porque miren el tributo a tengo unos amigos que son unos divinos y aparte creo que son los mejores de los que saben super lógico que hacen tributo a Los Redondos con una fidelidad tal que saben sin ensayar pueden tomar 120 temas de Los Redondos entonces hay días que para que la gente vaya dicen hoy hacemos Huracán 94 y saben todo el orden y a veces el indio que tenían que era el fundador tuvo un problema en salud entonces tienen unos indios backup y te cagás de risa porque lo viven ahora yo creo que también eso es un poco el signo de los tiempos sí me refiero a que yo no sé si las personas tienen tiempo para asimilar canciones nuevas ¿me explico? sí sí claro ni tiempo ni ganas capaz no la necesitan está muy bien también entonces yo en alguna oportunidad la escuché por ahí a Fabiana Cantilo cuando ella hace Inconsciente Colectivo con Afo Verde qué sé yo el disco de covers de covers y que era una moda en aquel momento Rod Stewart sacó varios discos también por el estilo cantando clásicos y Rita Lee con Boss and Beatles ahora pobre que vaya nuestro nuestro pésame a la familia pero con Boss and Beatles nos torturaron a todos y medio es como una idea de para qué le voy a mostrar una canción nueva si ya el público está harto de cosas nuevas le voy a tocar algo que ya conocen es que ahí llegás a un punto muy interesante que es que en realidad en otras épocas si no había alguien que pagaba la grabación y la fabricación no llegabas al disco ahora todo el mundo es algo más yo hago música pero también subo en los videos cuando que sea hacer ravioles y también hago música pero el fin de semana te posteo mis especialidades en salsa es como la música es algo más todo el mundo tuitea todo el mundo también tiene derecho a hacer una canción está todo bien pero se pierde un poco son horribles las categorías pues sí todo el mundo podía cantar más vale que sí pasa que se democratizó la forma de grabación de una manera tal que en un living podés hacer millones de dólares como como bizarrape es interesante el fenómeno como desde el dormitorio antes del dormitorio se hacían cassettes en cuatro canales que sonaban como el culo ahora el dormitorio hace una superproducción vamos a hablar de fechas mi querido Hernán Espejo compañero Asma ¿cuándo hay show? compañero tiene un pequeño impas ahora porque el bajista se fue a se casó y se fue de viaje varios meses le dije no voy a buscar bajista cuando vuelvas seguimos tranquilos harés canciones nuevas sin apuro mientras tanto o sea vas a estar indoor exacto pero con pez con pez hay un niceto hay también ahora dos de junio y después vamos acá a Temperley a la cultura del sur hay chances de ir a a Patagonia a Bariloche varios lugares más en agosto hay Auditorio Oeste en 15 de julio con Científicos del Palo bueno y si sale todo bien a fin de año como también hay como una moda de que todos cumplen 30 años este año sí todas las bandas del mundo cumplen 30 años era inexorable pero hay que hay que hacer los 30 años igual el pez está cumpliendo 30 y creo que a fin de año hay como un gran show con chances de que toquen todas las formaciones y si salió el nuevo en una de esas también se puede presentar ese mismo día vamos a ver en eso no hay problema nosotros somos todos tan fans de la música que si hay que tocar 40 canciones las tocamos así que mi querido tenemos tiempo para una canción traje la trompeta vamos 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 podemos inventar algo dale dale mirá vamos a hacer una que se llama La Buena Suerte que es una historia loca es del disco de este de Guitarra Dulce Hogar del 2008 y yo siempre fui muy fan de Cerati mal mal y se me ocurrió hacer una canción al final del disco como un trip así porque también siempre me gustó mucho Gustavo como iba trayendo nuevas influencias a la música argentina y en el momento de Dínamo y varios momentos entonces le hice un trip así que se llama La Buena Suerte para él a ver que te parece que te parece que te parece Es un milagro, es una cuestión de amor. Es un santuario, mucho más grande que cualquier templo. La buena suerte llegó, la buena suerte vino, vio y venció. Su principio es ancestral, mucho antes que la palabra está la vibración. Está la vibración del azar. Soy su emisario, soy su sombra. Si su nombre pronunciado en vano, espero sepa perdonar. La buena suerte llegó. La buena suerte vino, vio y venció. Su principio es ancestral, mucho antes que la palabra está la vibración. Está la vibración, está la vibración, está la vibración del azar. La mente a la derecha y el corazón a la izquierda. Los ojos en el centro y el niño bien adentro. La buena suerte llegó, vino, vio y venció. La buena suerte llegó, vino, vio y venció. La buena suerte llegó, vino, vio y venció. La buena suerte llegó, vio y venció. La buena suerte llegó, vio y venció. La buena suerte llegó, vio y venció. ¡Gracias! Muy bien, muy bien, muy bueno Gracias Hernán Espejo, querido Muchas gracias por la visita, por las canciones Muchas gracias Estaremos atentos a compañero Asma, PES Y a Nacional Rock 93.7 también Estén atentos, estén atentos Porque la historia continúa Y la idea es que la frecuencia siga siendo Lo más importante que puede hacer En la música local Así que veremos, veremos como sigue El futuro no está escrito Como en los documentales sobre Joe Stramer Así que veremos, vamos a ver qué pasa Veremos qué pasa Gracias por la visita, amigo Por favor, bueno Nos encontramos en el próximo programa de La Hora Líquida Pásenla bien, chau chau